Fútbol salón, fútbol espectáculo, fútbol. En definitiva, a la antigua. Antes se jugaba así en cualquier cancha del mundo. Hoy hay que ir a Colombia para ver este torneo que marca la presencia argentina con un gran triunfo. Los dirigidos por Diego Giustosi le ganaron a un equipo egipcio muy flojo que solamente atinaba a no perder por goleada. 5 a 0 fue el resultado final con un gran juego de Pablo Taborda, un sudo con mucha calidad. ¿Y esa? Fuertísimo. A lo de Naro, eh. A lo de Naro. Walter o Nico de Naro. Cualquiera de los dos cometieron esta falta. Bueno, 5 a 0, digo, es el resultado final para una argentina que va a estar ya dentro de las cuatro mejores y que obviamente a Azerbaiyán o Portugal van a ser los rivales en próxima instancia. El otro partido va a ser Rusia o en su defecto Irán que sorprendentemente dejó eliminado a Brasil. ¿Brasil? A Brasil, el último campeón del mundo, Irán, en una ronda anterior, en octavos, dejó eliminado a Brasil. Sorpresa de muchos. Y también marcó el retiro de Falcao, el máximo jugador brasilero en fútbol de salón. Pero pará, ¿con Falcao y todo Irán le ganó a Brasil? Sí, señor. El último partido de Falcao fue. El Falcao de fútbol brasilero, ¿no? No el Falcao. No, obviamente. Que se lesionó ahora. Bueno, para que la gente, para que algunos entiendan los que no saben. Falcao en el fútbol sal es como el Messi del fútbol de once, digamos. Sí, sí, sí. El mejor del mundo. Bueno, ya terminaba en show, partido duro. Los egipcios atinaban, por sobre todas las cosas, al juego de roce. ¿Qué agresivos que son estos chicos? Exactamente. Atinaban al juego de roce y eso casualmente no es el fútbol salón. 5 a 0 el resultado definitivo para una actuación maravillosa. Fíjese ese zurdo, Pablo Taborda, que realmente pone el balón debajo de la planta del pie y le dice, vénganme a buscar. ¿El fútbol es así, Hugo? Ese es el fútbol salón. Te quiero preguntar esta. La regla. ¿Es esta? ¿El que pega nunca gana? No, en el fútbol salón normalmente ganan los que juegan bien al fútbol. Gracias. Es el más curioso de ver. Normalmente. Que no es el caso del fútbol 5. El que pega nunca gana. No, no, el que pega nunca. Es raro que el que pegue gane un partido. Ah, porque no piensa. Bueno, no sé a dónde se está yendo usted con la pregunta. Pero hay que pensar... El que pega. No es lo mismo... No, pero no estaría entendiendo. Chicos, hablemos algo que entendamos todos. No, pregunto. En el fútbol 5, en el fútbol sala, hay que pensar mucho, digamos. Sí. Claro. El que pega, no, nunca gana. No, no sirve. ¿Por qué? Y menos si pegan de atrás con almohadones. Ahora entiendo por qué Ramírez no gana nunca. ¿Por qué despega? Menos si pegan de atrás con almohadones. Claro, sí. Ahora todo tiene una explicación. Che, basta. La producción está... Que todos frenen, Ariel. El fútbol salón, para aclarar y responderle a su pregunta, Ariel. El fútbol salón no solo es un fútbol pensante. Es un fútbol donde usted imaginariamente, antes de recibir la pelota, ya sabe lo que tiene que hacer y dónde va a estar su compañera. Y no hace falta que seas crack, ni que... No, no. En el fútbol salón hay que prestarse la pelota. Toco y voy a buscar. Toco y voy a buscar. Toco y me voy. Ah, pero si ve que ser crack, cualquiera juega al futsal. Claro. Pero hay que tener... No, cualquiera. Hay que tener una cosita chiquita acá. Ah, mirá. Y estar muy bien físicamente también, Iván. Ahí perdido. Porque hay mucha marca, hay mucho roce. Como normalmente predominan los habilidosos, obviamente hay que estar bien. Ayer, Egipto, por ejemplo, trataba de contrarrestar la calidad argentina y era imposible. Porque el peso individual y la riqueza técnica de cada jugador marcaba la diferencia. Muy bien.